Bien, 8 y 21 de la mañana, hoy va a ser un día súper complicado también porque viene una marcha federal, vienen marchando desde el norte de la Quiaca, desde el sur de Ushuaia, para converger grupos piqueteros en Plaza de Mayo y van primero al Congreso, el Congreso van a Plaza de Mayo, van a pernoctar en Plaza de Mayo y van a protestar frente al Ministerio de Desarrollo Social. Victoria Tolosa Paz es la Ministra de Desarrollo Social de la Nación Argentina. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, María? Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Qué es esta marcha? Bueno, es una convocatoria que realiza Unidad Piquetera y la UTEP, es una marcha que ha sido convocada para ponerle, bueno, voz al reclamo que más viene sonando entre ellos, que es que la Argentina no acomode, digamos, sus metas presupuestarias y fiscales fundamentalmente en función del cumplimiento del acuerdo con el fondo, así que es una marcha que también tiene un sentido, digamos, de reclamo legítimo de los sectores que, bueno, que en su momento no querían el acuerdo con el fondo, digo, Unidad Piquetera fundamentalmente, y bueno, y una UTEP que se suma a ese debate en función de, bueno, de este proceso inflacionario que horá, de que desgasta el poder adquisitivo de los trabajadores de la economía popular, de los trabajadores no registrados, de los informales, de aquellos sectores que, bueno, que mes a mes la inflación provoca un daño muy tremendo. O sea, que ahí ve un planteo legítimo. A ver, ve un planteo legítimo de la izquierda que lo viene haciendo hace un año, no es algo novedoso. Eduardo Bellivoni tiene toda la legitimidad para, desde la izquierda, plantear, por supuesto, su plataforma de gobierno, sus diputados, no votaron la salida del enloblamiento con el fondo, y es lógico que vienen planteando, no sé, por lo menos una vez por mes, hay una marcha en este sentido. Lo novedoso de esta marcha es que se pliega a esta marcha a la UTEP, que es, por supuesto, la Unión de Trabajadores... De la economía popular, Grabois. Claro, no, Grabois y varios sectores, el Evita y tantísimos otros, el barrio de pie... Ahora, ¿el Evita no es parte del Ministerio? Sí, sí, es parte del Ministerio, en tanto Emilio Pérsico, que es el Secretario de Economía Social, el movimiento Evita como expresión, digamos, social, junto con varios de pie, y con tantísimos movimientos sociales, están viendo que, ante este primer trimestre, con una sequía muy grande, y con esto que impactó en la recaudación fiscal de la Argentina, bueno, provocó para ellos un impacto en la disponibilidad de fondo de los que ellos pensaban tener para desarrollar actividades productivas y de fortalecimiento. ¿Pero no es raro ser funcionario y al mismo tiempo ir a protestar frente al Ministerio, el cual se es parte? Bueno, hay que preguntarle a Emilio Pérsico si a él le resulta raro. Yo entiendo que el movimiento Evita tiene una conducción, que es Emilio Pérsico, que tiene la conducción de su movimiento social, y que cumple una función ejecutiva como Secretario de Economía Social. Yo soy respetuosa de lo que las bases, evidentemente, le están solicitando a Pérsico, quieren marchar porque no están de acuerdo con el fondo, bueno, tienen la libertad de hacerlo. Sí, pero no van al Ministerio de Economía, van al Ministerio, pero terminan en el Ministerio de Desarrollo Social, es un reclamo al Ministerio de Desarrollo Social. Es un reclamo, es un reclamo que si ves la consigna María, tiene que ver con la falta de recursos que ellos estiman, tienen que tener. Me acuerdo de repetir que nosotros en el primer trimestre tuvimos una ejecución María por arriba de la inflación y más un 9% real con respecto a lo que fue el trimestre del año pasado. Y esto quiere decir que tarjeta alimentar aumentó un 35%, que además dimos un bono del 50% del potencial trabajo. Pero entonces no es cierto que perdieron. O sea, o perdieron o no perdieron, no entiendo. En el primer trimestre María, la ejecución realmente demuestra, y lo dicen todos los medios del Ministerio de Desarrollo Social, el primer trimestre tuvo una ejecución presupuestaria hacia arriba con respecto incluso, por supuesto, a la enorme inflación que tuvimos. Este trimestre, el segundo trimestre, que pone abril, mayo y julio, todavía no terminó. Y es cierto que tuvimos un abril en donde pagamos aumento de tarjeta alimentar y bono en el mes de mayo, que también muestra una ejecución hacia arriba. Pero es cierto que hay una demanda de los movimientos sociales, en tanto quieren tener respuestas del Ministerio, que no hay esa cantidad de partidas para poder darle solución a lo que ellos plantean. Pero vuelvo a repetir, los programas estructurales del Ministerio, que son potenciar tarjeta alimentar, el servicio alimentario escolar, que es la transferencia a todas las provincias, vienen con una marcha de ejecución muy importante. No tenemos una ejecución de partidas. Estamos hablando con Victoria Tolosa Páez, que es la Ministra de Desarrollo Social, sobre una nueva marcha piquetera hoy, que se va a sentir hoy y mañana. ¿Hubo alguna objeción de su parte al hecho de que participen chicos, ¿no?, de la marcha? Sí. No, sí, yo vengo trabajando muy fuerte, sobre todo con la... Hice, por supuesto, una nota explicando la gravedad de lo que yo siento en este momento de la Argentina, que es que el Estado invierte el 1.9 del Producto Bruto Interno, María, en sostener la alimentación de los chicos y chicas de todo el país, no solamente con la UAH, con la tarjeta alimentar, con una elevación muy importante, sino también con el servicio alimentario escolar. Los chicos que van a la CAMPE a la mañana siguiente faltan al jardín de infantes, faltan a la posibilidad de tener un alimento adentro del sistema educativo. Y esto lo veo con preocupación, porque no es una modalidad... Yo hace 20 años que asisto y trabajo tanto al Ministerio de Desarrollo de la Nación como de la Provincia de Buenos Aires. He vivido el momento más crítico de la Argentina en el 2001, y sí hubo piquetes, no estaba la modalidad de la CAMPE que empezó a tener volumen con Eduardo Beligón en la cabeza, y lo responsabilizo a él de tener que organizar ese derecho al corte, a la CAMPE, a la protesta, con personas adultas, no con niños y niñas, porque el interés superior del niño, la Convención Internacional del Derecho del Niño, rige en la Argentina. Yo supongo que son padres que no tienen con quién dejar a los chicos y los llevan a la marcha. Pero los obligan a ir, las madres quieren estar en su casa con los chicos. Los obligan a ir por el plan social. Claro, los obligan a ir. Entonces, dentro del protocolo que lo invito a firmar, el primer diálogo que quiero con Beliboni es que firme un protocolo en donde se comprometa, él tiene el poder sobre esas mujeres para decirles que no tienen que ir a la CAMPE. Pero no, pero si el Estado da los planes sociales, ¿no puede impedir que alguien exija participar de marchas a cambio del plan social que otorga el Estado? Sí, María. Ellos tienen, por norma, que cumplir con esto que es esencial, que es que no se puede pedir ni pagar plata del potencial trabajo para sostener el programa social. Tienen que evitar cualquier tipo de abuso de poder sobre los actores vulnerables. No pueden exigir la marcha como contraprestación. Ahora, esto es lo que se ha escrito, esto es a lo que se comprometen. Y yo guarda que estoy señalando que no tengo ningún problema con la marcha, en tanto sea una marcha que tenga un tiempo de inicio y de fin. En la CAMPE como modalidad, creo que no es conveniente exponer a los chicos a que duerman en la calle, a que no tengan el derecho más básico a asearse, a hacer sus necesidades en un cantero y a dormir al intemperie en el mes de mayo. Creo que en un momento la reta, después se rectificó, había dicho que si alguien marchaba con los chicos, quitarle el plan social. Yo apelo, María, porque eso sería volver a condenar a la mamá pobre a quedarse sin el ingreso. Yo apelo a quien elige ese movimiento social, en este caso, Ardo Ligoni, trabaje junto con el Ministerio para que garantice el derecho a la protesta en la calle, pero que claramente garantice el derecho de los pibes y pibas. Y esto, si yo te muestro las denuncias que llegan al Ministerio, por eso tomé la iniciativa, involucré a la Defensora Nacional de Niños y Niñas que nos llame como árbitro en la defensa de los chicos y chicas a una mesa de diálogo. Porque de verdad, María... Pero suena raro, porque el Ministerio de Desarrollo Social tiene adentro funcionarios del movimiento Evita que hoy va a protestar frente al Ministerio de Desarrollo Social. Entrega planes sociales... El acampe no lo hace. El acampe lo hace Unidad Piquetera y Eduardo Bellivoni. Nunca vi al movimiento Evita en llevarles de piedra a hacer un acampe. Sí lo hace la izquierda, Unidad Piquetera, en un método que ha avanzado en los últimos meses. Y no lo veo por pendiente. Digo, si ustedes tienen una intermediación y el Potencial Trabaja tiene intermediarios, entre otros, a los movimientos sociales, y esa intermediación del pueblo obrero, ustedes advierten que se ejecuta de esta manera, obligando a marchar, ¿por qué le siguen permitiendo esa intermediación? No, la intermediación viene dada porque todos los movimientos sociales tienen unidades de gestión, que son unidades productivas, panaderías, herrerías, carpintería, espacios de cuidado en el territorio, María, todo eso que ocurre en el territorio, sobre todo en los barrios populares, tienen obviamente una organización comunitaria que es conducida, en este caso, por ejemplo, por Unidad Piquetera o por el pueblo obrero, para ser más específica, porque tienen también distintas miradas los que están adentro de Unidad Piquetera. Si la escuchás a Sarabia, hoy no marcha y está dentro de Unidad Piquetera y es un movimiento muy grande que tiene mucho trabajo territorial. Ahora, esas unidades de gestión las conducen con una forma de trabajar la comunidad en donde yo solamente advierto que también ellos promueven la lucha en la calle, el derecho a la protesta como derecho constitucional, pero que eso no puede llevarse puesto el resto de los derechos de chicos y chicas. En este punto, tengo que trabajar y tenemos que trabajar e involucramos a la Defensoría porque es el órgano que nos puede permitir salir de la disputa de si es porque a la Ministra le molesta o no el piquete. A mí no me molesta el piquete. Lo que estoy señalando es que la modalidad de la CAMPE es una modalidad que tomó Eduardo Bellivoni, lo fue escalando y está poniendo en riesgo la vida de chicos y chicas. Entonces le digo a Eduardo Bellivoni que el diálogo está abierto, pero primero se sienta con un compromiso a decir todos los micros que traigo para la protesta social yo voy a garantizar que vengan sin chicos y chicas porque se van a quedar a dormir. Vuelvo a repetirte, una cosa es una marcha de tres horas en donde habitualmente... Sí, hoy hay a CAMPE en Plaza de Mayo. Hoy ya se están diciendo se van a quedar a dormir. Y hay otros que vienen marchando desde la Quiaca y Tierra del Fuego. No me consta que esas marchas estén con chicos y chicas. Sí creo que la metodología es traen a la marcha de la tarde a mujeres pobres en el sector urbano y hacen que se queden a dormir con los chicos y yo me he tomado el trabajo a hablar con muchas de ellas, María. Y además muchas denuncian esto en el ministerio. ¿Y cómo se trabaja esto? Con diálogo. No, con el castigo de retirarle y castigar a la mujer pobre. No, pero si al intermediario que hace eso. Bueno, con el intermediario trabajamos en regularizar por ejemplo su actividad como unidad de certificación. O sea, por ejemplo Beriboni tiene que explicar por qué hay 16.000 planes sociales que él no pudo encontrar a la gente y lo certificaba. Y sobre eso también trabajamos y sobre eso corregimos. Bueno, Victoria Tolosa Paz ahora que todos se bajan de ser candidato no sé si sigue con aspiración a ser candidata a Provincia de Buenos Aires. No, María. Nunca hablé de candidatura. Siempre hablé de trabajar en un espacio que amplíe el frente de todos. que le dé volumen a lo que creo que por lo menos representa la agrupación que conduzca Pero en Provincia de Buenos Aires. No, en Provincia de Buenos Aires siempre me sometí y lo dije públicamente. Es más, hice un acto muy importante que se leyó como una posible candidatura. Lo dije en ese acto. ¿El candidato es Axel en Provincia? El candidato es el primero no está definida la estrategia electoral. O sea, me parece que ayer Cristina hizo nuevamente una ratificación de que se baja de su posible candidatura. Pero en Provincia de Buenos Aires Kicillof dijo que sí va, no es Axel. No, bueno, Kicillof dijo, Kicillof dijo, María, si lo escuchamos todo el tiempo, que él está dispuesto para este nuevo periodo de la reelección, que tiene que estar, por supuesto, acordado con Cristina esa decisión. Y creo que Cristina en el último párrafo ayer fue muy clara cuando dijo tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para construir una estrategia electoral que nos permita, bueno, esto que ella refleja en el último párrafo. Cuando estamos vencidos, volver a vivir con un trabajo y salarios dignos, recuperar la vida de tranquilidad y felicidad está latente en la Argentina y hay que esperar esta definición, cuántos y de qué manera se van a conseguir las fórmulas presidenciales. El presidente de la Nación, la vicepresidenta, ya sabemos, hoy no son candidatos, los dos han dicho públicamente, bueno, ¿quiénes son los candidatos que están hoy por lo menos diciendo que quieren competir? Juan Grabois, Daniel Fioli, el Chivo Rossi. Falta que se expida, imagino, todavía hay que verlo, Guadal Pedro, Sergio Massa, bueno, ¿y qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires si esa estrategia que yo imagino depende del presidente y la vicepresidenta en tanto no son candidatos, tienen la imparcialidad para armar el equipo porque ellos no son jugadores del partido del 13 de agosto, se van a sentar, van a diagramar la estrategia nacional, María, imagina, la estrategia provincial, y quizás la estrategia provincial es candidatura única y está muy bien si la estrategia la van a construir para que seamos capaces nuevamente de ganar las elecciones y transformar la realidad. Gracias, Victoria Tolosa Paz, Ministra de Desarrollo Social. Hasta luego, 8 y 35 de la mañana. Miley Cyrus.